¿Quién ganaría en una batalla? ¿El Skibidi Supremo? ¿O el Titán Altavoz? ¿Y si enfrentáramos mil Skibidi Toilets contra mil televisores? Hoy enfrentaremos a todos los Skibidi Toilets contra todos sus enemigos Como los televisores, las cámaras, los altavoces y mucho más Pues vamos a darle Timba, ¿estás listo para enfrentar a los Skibidi Toilets contra las cámaras? ¡Hasta lo más listo! ¡Pues vamos a darle! ¡Primera rondita! Empezamos con ¿Quién quieres empezar? ¿Con las cámaras o con los Skibidi? ¡Con los cabezas cámaras! ¡Me encantan los cabezas cámaras! Venga, pues empieza con los cabezas, mejor, mejor, porque yo prefiero a los Skibidi Pues es que... Aunque he vuelado un poco mal, la verdad Tú ponte de ese lado y yo de este Pues para empezar con mi ejército voy a poner un Skibidi normal ¡Empezamos y ahí está! ¡El primer Skibidi! ¡Míralo, mira cómo mueve la cabeza! ¡Te da mucho gusto, Skibidi! ¡Está muy chulo! Pero solo con uno no puedo hacer nada Así que voy a aumentar Esto, ¿sabes qué? A mí me da mucho miedo Porque imagínate que un día está saliendo kaka y te sale eso y... Vale, ya he puesto mis Skibidi's ¡Te lo robo! ¡Te lo robo! ¡Me está robando el Skibidi! ¡Aaah! ¡Qué carcito! ¡Me lo llevo para mí y mira! ¡Las cámaras y las cámaras de seguridad! ¡Pero son cámaras de hacer fotos! Pero esto es un altavoz ¡Tú te has equivocado! ¡Tú te has equivocado! ¡Tú te has equivocado! ¡Tú te has dado altavoces! ¡Las cámaras son estas! ¡Sí que es verdad que parecen cámaras de fotos! O sea, que ya se pedó que el Skibidi está poniendo altavotes y cámaras Y vas por... ¡El Skibidi no me lo robes! ¡Qué fío! ¡No me lo quites! ¡Que es mi... ¡Ooooh! ¡No robes! ¡Pero el que sí que te va a dar ganas de robar es este que voy a poder! ¡No me lo robes! ¡No me lo robes! ¡No me lo robes! ¡No me lo robes! ¡Eh! ¡Pues te lo quito! ¡Ya eres tuyo! ¡Pues te lo quito! ¡No! ¡Me busco los míos! ¡No me robes! ¡Anda! ¡No me decías que querías ser cámaras! ¡Pues venga! ¡Eres cámara! ¡No puedes robarme Skibidis! ¡Esto es una guerra! ¡Es que además este mola muchísimo! ¡Porque es un titán! ¡Mira! ¡Se sale del retrete! ¡Para tener cuerpo! ¡Eh! ¡Se parece a Karim Benzema! ¡A que sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Claro! 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 ¡Vete a hacer tu ejército! ¡Esto voy a poner dos! ¿Y qué más puedo poner? ¡Podría poner uno! ¡Un esquibido! ¡Un esquibido de dios! ¡Ese no vale! ¡Míralo! ¡Como que no! ¡Míralo! ¡Es un esquibido de dios! ¡Una cámara demonio! ¡Más que dios es como un ángel! ¡Perdíos! ¡Es super raro este esquibido! ¿Y tú qué vas a poner? ¡Pues yo voy a poner una cámara demonio! ¿Te has puesto un ángel dios? ¡Tú que descares! ¡Si! ¡Una cámara demonio va a ver! ¡Pero a un ejército de esquibidis no le puede faltar! ¡Ese no vale! ¡Ese no vale! ¡Pues yo voy a poner un ejército! ¡Me estoy montando! ¿Te has puesto eso? ¡Pues lo que he puesto! ¡Ya flipas! ¡Me he puesto a un cabeza cámara cagándose en tu esquibidis! ¡Mira! 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 ¡Te juro! ¡No! ¡No! ¡Esto es una burla al ejército de los esquibidis! ¡No me está gustando! Pues ¿Sabes qué? Yo creo que podríamos empezar ya la batalla ¡A ver! Espera que empujamos una mano ¡Te falta algo! Venga, te dejo un poco de tiempo ¡Puedo ponerme una araña! ¡Eh! ¿Qué es eso que has puesto? ¡Qué cheto! ¡Esto se llama... ¡Aragnicamarin! ¡Una araña cámara! ¡Pues lo veo correcto! ¡Yo creo que mi ejército de esquibidis ¡Para poder derrotar a mi ejército de cámara! ¡No! ¡Es Spydercam! ¡Spidercam! ¡Spidercam! ¡Es Spydercam! ¡Es Spydercam! ¡Existe este llamado Antimba! ¡Pues nada! ¡Venga! ¡Vamos a enfrentarlos! ¡En 3, 2, 1 y... ¡Que empiezo la guerra! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Están volando mis esquibidis! ¡Los esquibidis ángeles! ¡Si! ¡Mira, mira! ¡Se lo comen todo! ¡Se lo comen todo! ¡Se lo comen todo! ¡Están chetísimos! ¡Se han comido todo! ¡Que quedan algunos! ¡Que quedan algunos! ¡Que quedan algunos! ¡Que están muy fuertes! ¡Miradís cabezas de televisores! ¡Claro! ¡Pero no se había visto! ¡Mira un montón de ejercitos! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Pero mi ejercito de esquibidis es mucho mejor! ¡Oh! ¡Es tan bueno, Carlos! ¡Es un ángeles! ¡Pues creo que está clara la victoria! ¡Ejercito de esquibidis! ¡1 a 0, Timba! ¡Ja! ¡Que lo sepas! ¡Te voy a desnudiar! ¡Venga, pues hazlo, Timba! ¡Venga, hazlo, Timba! ¡Pero vamos a la segunda ronda! ¡Venga, vale! ¡Y vamos a la segunda ronda! ¡Está listo! ¡Yo quiero ir ahora con los freskibidis! ¡Que son manchetos! ¡Con los freskibidis! ¡Ja, ja, ja! ¡Los freskibidis los llama! ¡Pues venga, te lo permito! ¡Porque yo creo que con el equipo de cámaras te puedo derrotar a los esquibidis! ¡Creo que tengo una estrategia! ¡Tú no tengas estrategia! ¡Así que venga, venga! ¡Ponte a elegir los esquibidis! ¡Yo voy a hacer mi ejército de cámaras! ¡Me voy al baño a pensar! ¡Venga, sí, sí! ¡Vete al baño a pensar! ¡Pues voy a empezar con mi ejército de cámaras! ¡Tengo que hacerlo bastante chetado! ¡Pero bueno! ¡Voy a empezar con... ¡Oh! ¡Este no lo he puesto Timba antes! ¡Con el cabeza de altavoz! ¡Que hay loco, loco! ¡Ah! ¡Su cara subwoofer! ¿Por qué cara subwoofer? ¡Porque tiene mucho bombo! ¡Míralo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Te inventas los nombres? ¡Venga, ponte a hacerte ejerido! ¡Pues lo que he visto es que no tienes ningún esquibidis! ¡Wuay, wuay! ¡Pero es que me estás un poco en mola! ¡Pues haberte elegido este equipo! ¡Como has querido los esquibidis! ¡Pues ahora no puedes! ¡Aparte de poner esos altavoces! ¡Voy a poner unos cuantos de estos! ¡Pero aquí! ¡En la línea frontal! ¡Pero lo que me estoy dando cuenta es que solo estoy poniendo altavoces! ¡Me faltan cámaras! ¡Voy a poner... ¡Pero cámaras no que me graba! ¡Estas cámaras de aquí! ¡Pues hombre, lo tengo grabado! ¡Voy a grabar la humillación! ¡Pero qué seguridad! ¡Voy a grabar como tú, niño! ¡Pero qué miedo! ¡Está muy bien más seguro! ¡Sí, sí, sí! ¡Es que voy con mucha seguridad para ganarte! ¡El ejército más seguro del mundo! ¡Pues aún no! ¿Por qué este espacio en el centro lo estoy guardando para un megaboz? ¿A ver cuál pudo poner? ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡No! ¡No! ¡Cabeza de concierto no vale! ¡Cabeza de concierto! ¡Como lo sabía! ¡Oh! ¡Cabeza de concierto es mi favorito! ¡Es mi preferido! ¡Es el más cheto! ¡Venga, vete con tus esquibidis! ¡Es que este es mío! ¡Verdad! ¡Y aún voy a aumentar mi ejército! ¡Tengo que ponerle más cosas! ¡Y ya que estamos haciendo un ejército de altavoces! ¡Voy a poner altavoces araña! ¡Una por ahí! ¡Y otra por ahí! ¡Y yo creo que lo tengo ya! ¡Qué pedazo de fiesta! ¡Mi ejército! ¡Mi ejército! ¡Quieres una fiesta montada muy grande! ¡Sí, sí! ¡Yo ya puedo dar conciertos con esto! ¡Pero para conciertos que te voy a dar yo! ¡A ver tu ejército! ¡GON! ¡Comba ya! ¡Está chito! ¡Está chito! ¡Venga, concierto! ¡Verdad! ¡Si tienes al post de los postes! ¡Al water cabezón! ¡Ay! ¿Cómo es esto? ¿Un water con tres cabezas? ¡Es el cabezalonca este! ¡Es el cabezalonca! ¡Es el cabezalonca! ¡Si la verdad es que va con la cabeza muy rápido! ¡Es el doctrio! ¡Dotruño! ¡Ja, ja! ¡Como el Pokémon! ¡Si que es verdad que es como un doctrio! ¡Ja, ja! ¡Es un doctruño! ¡Me gusta! ¡Ya, a ver! ¡Precítame el resto! ¿Qué es esto? ¡Tengo aquí a mi abuelo! ¡Que está protegido por la policía! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero de dónde has sacado esquiviris policías! ¡Y por qué tu abuelo ahora también es un esquiviris! ¿Qué es esto? ¡Están protegidos por la policía! ¡Porque aquí hay esquiviris terroristas! ¡Esquiviris DJs! ¡Que está todo el día poniendo música! ¡A mi abuelo no le molesta! ¡Porque tiene esos notones! ¡Fijate que tiene esos notones! ¡Y luego tienen aquí a nosotros esquiviris protegiéndote! ¡Me gusta! ¡Me gusta el ejército! ¡Lo veo potente para la gran batalla! ¡Pero creo que el mio te va a ganar! ¡Venga! ¡Vamos a enfrentarlos! ¡Vamos, doctruño! ¡A empieza la batalla! ¡Ostrasita! ¡Ha volado, ha volado! ¡Ha volado! ¡Mando a todos a volar! ¡Mira, mira! ¡Mira como se felia! ¡Mira como se felia! ¡Ola, ola, el tuyo como alza la cabeza! ¡Mira, mira! ¡Du... Es que los altavotes esos tiran viento que nos echan para detrás! ¡Flipa, flipa, flipa! No, 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 Dutruño, tú puedes Los míos están lanzando lasers No, mi abuelo Abuelo mío Tu abuelo, ¿dónde está? Está por allí, desplotando No, mi abuelo Mira, mira, mira Mira cómo mueve su cuello Qué pelea épica Mira, mira, Dutruño ¿Dutruño o cabeza de concierto? Cabeza de concierto, vamos Falta cabeza loca Vamos, cabeza de concierto Vamos, dale Sí Cabeza de concierto está mega cheto Y cabeza de concierto ha sobrevivido Vamos 2 a 0 Bueno, venga, va, esta ronda Si quieres puedes ser tú los altavoces y las cámaras Me vuelve a tocar ser escribidis Te voy a demostrar que los escribidis son los mejores Es que, ¿sabes lo que te ha faltado? ¿El qué? Los escribidis dioses No has puesto ningún escribidis ángel Ah, pero claro Porque no me quería repetir Pero bueno, mira Aquí me quedo ahora con ¡Cabeza de concierto! Para mí, me los encuentro ¡Adiós! Creo que está claro quién de los otros es el mejor team Aunque esta vez tenga esa cabeza de concierto Vamos 2 a 0 ¡Si es claro vencedor! Ya, ya, ya A ver si es verdad que ahora me ganas Pringao Que sí, que sí Venga, ponte a hacerte ejército con cabeza de concierto Yo me voy a este lado Mira, estoy tan preparado Que ya tengo mi ejército, chaval Solo vas a ir con cabeza de concierto, ¿no? Claro, venga, a ver si te atreves tú Saca uno, saca uno Uno contra uno Venga Venga, uno contra uno Rapidito Venga, va, va Voy a sacar a uno A ver al que sacas Vale, pues para enfrentar a cabeza de concierto No creo que tengo la clave Voy a enfrentarlo contra este Skulls ¡ista puede con todo! ¡Squidì! ¡No! ¡Ponle ragetón! ¡Ponle algo! ¡PRA TOBA! ¡Quien me lo gana! me la ganao la ganao con el reggaeton mi esquivi de araña se ve cuando vamos no 2 1 por poco tiempo timba por poco tiempo pero bueno ahora si que si vamos a hacer una batalla real no uno contra uno voy a preparar mi ejército ahora me toca esquiviris a ver que esquiviris podría poner este ya lo has puesto tu este lo he puesto yo antes este no lo había visto antes que es esto que es esto a verlo ostras que es esto me lo quieres robar no me lo robes es como mira es que hubo una esquiviris con cohetes con cohetes pero eso no es un batter es un casco y todo es un kamikaze yo creo eh mirale mi como si es un batter es un retrete de un paño público que asco te daba las manos en tiras de la cadena a la vez raro bueno esta lista para mi ejército lo veo cheto y voy a colocar otro por aquí me pongo dos y tu vete a frente a tu ejército que te voy a que me distraigo ¿estas seguro? vamos dos a uno vas a perder eh eso lo he tenido reviento granada mira eh no no para para que aún no he empezado la batalla parate parate que he dicho tengo que preparar cosas chetas porque si no me puedes empatar ostras y este esquiviri este tiene pinta de estar muy cheto lo pongo lo pongo este esquiviri si es una pulga es un retrete pulga bueno da igual por respeto voy a poner varios es un pulgete un pulgete una pulga retrete da igual en cantidad seguro que son fuertes me voy a poner uno de estos el esquiviri hacker lo pongo míralo esta todo loco el esquiviri hacker mira lo que pasa es que esta loco por derrotar a tus cámaras míralo esta preparado para la lucha si 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 también voy a poner dos de estos que me han gustado mucho antes uno por ahí y otro por ahí y me queda el espacio para el boss final a ver quien puedo poner este aquí este puede ser el boss del centro loco loco míralo esta todo loco a loquísimo vale si 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 este ejercito me gusta este es el ejercito de esquiviris que yo quería tener este es el ejercito de esquiviris mas cheto del mundo no podras comprender que tres titanes si has puesto tres titanes el titan de las cámaras esta aquí cabeza concierto esta aquí cabeza netflix es verdad es el cabeza de televisor gigante que es el cabeza de netflix y luego también desde aquí el cabeza de vigilante cabeza de vigilancias y tienes puesto como unas arañas spider cams estos son como mini titanes de cámaras tu 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 esto esta muy cheto y cámaras por ahí madre mía que ejercitazo yo no se si voy a poder ganar eh vamos a comprobarlo y que empiece la batalla mira como se crean oh no oh no mira 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 esta cheto esta cheto quien es el ganador que 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 y mi ejercito el ejercito ha acabado ha pisoteado por cabeza netflix que pero que ha pasao cabeza netflix esta muy cheto cabeza netflix se los ha cargado pero si han durado ni un segundo esto no puede ser lo veremos en la próxima temporada tum tum pero si han durado un segundo mis esquividis no me puedo creer que vayamos dos a dos timba ahora se viene la ronda final vale pero lo bueno es que ahora te toca ser a ti los esquividis lo saben nooo yo no quiero ser el esquividis hay algún esquividis cheto por ahí tu busca tu busca pues no me da miedo porque en realidad yo se que hay alguno cheto que te va a derrotar pringao ya veremos venga vete 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 que voy a preparar un ejercito o voy a hacer el ejercito final este es imposible que lo derrotes primero voy a poner unos cuantos de estos pero solo con estos tres no puedo hacer nada voy a poner también unos altavoces helicópteros mira no me lo robes nooo eso si que es un helicóptero el helicóptero luego llevo a la luna para para venga vale lo dejo ahí lo elimino ahí esta bueno como iba diciendo tengo un altavoz de helicóptero por ahí y pongo otro por aquí que estos son los que salen en los videos estos tienen que estar chetos además también voy a poner unos espías estos me pueden dar la victoria unas cámaras espías se camufla entre los esquiviris uno por ahí y otro por aquí se van a infiltrar entre tus esquiviris tu se que estas infiltrado eh timba jajaja como ha pillado pero ahi va estas se van a infiltrar entre tus esquiviris y los van a derrotar que lo sepas también tengo que poner titanes voy a poner aquí unas titan cámaras como tenias tu un cabello de concierto no vale copiarse eh no me estoy copiando te estoy mejorando yo estoy poniendo cuenta que tu has puesto antes un cabeza de televisor cabello de televisor creo que hay ninguno mas oh si 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 que es esto comienza de proyector no vale si 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 cabello de proyector si hay alguno mas eso proyecta mucha energia y cabello de sirena tampoco lo habiamos puesto no no siren head siren head pero si si es siren head miralo no vale si siren head esto es imposible de derrotar Otro por aquí ya tengo mi pedazo de ejército ahí está cinco titanes a ver qué puedes hacer tú contra mí pringao Pero hay un montón pequeños yo se lo he puesto grandes ahora por eso porque van a ir a los tobillos Cuántos titanes y ese qué es es un ladrón un ladrón de esquivir y que escribir y lavadora Hombre ese no va a hacer nada de daño esquivir y wash machine se llama pues ese no va a hacer nada de daño y ese qué es como el cabeza loca pero con cohetes no come trayetas no sé qué lleva tú 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 pero este ejército está muy cheto pues vamos a ver quién de los dos ejércitos ganas y el mío o el tuyo el mío seguro es la batalla final y king gane insta gana todas timba vamos a darle 3 2 1 y ya empiezan los esquiviris todos les llegan cuantas muertes la cabeza de sirena está muerto todos pude encontrar todos está peleando con el trotun pero si está súper cheto el cabeza de sirena pues a ti me parece que hay un claro vencedor pero bueno si quiere otra batalla como esta que dejen likes y no hace falta que se se describe dispone de batallas de estas pero de faena y estás freddy o de lo que ellos quieran que dejen en los comentarios así que hasta la próxima adiós